Con rodillo en mano, así personal administrativo del Hospital Regional del Magdalena Medio realizó una jornada de limpieza y embellecimiento a su fachada durante este fin de semana. Tenemos un excelente trabajo, nuestro hospital a pesar de las necesidades económicas que tiene está demostrando que con un gran equipo de trabajo se pueden hacer excelentes cosas. Estamos mejorando nuestra imagen, no solamente en la calidad y la atención de nuestros usuarios, en la calidad y en la prestación de un servicio de salud, sino también embelleciendo nuestro exterior. Y por eso nuestro hospital está haciendo una convocatoria para quienes quieran hacer algún tipo de donación. No necesitamos plata, no necesitamos recursos, no queremos malos entendidos, solo necesitamos triturado, pintura, jardines y la mano de obra la vamos a poner nosotros mismos. Lo que nos importa es que nuestros usuarios crean en nuestra institución y crean por supuesto en una mejoría y en la calidad continua de nuestra institución. La jornada llamada Pintatón busca que empresarios, comerciantes, familias, comunidad en general y demás sectores se vinculen y apoyen con la donación de insumos que permitan el embellecimiento de la fachada de este centro médico. El día de hoy nos sumamos todos los trabajadores del hospital a una campaña de embellecimiento de la fachada y pues aquí estamos dando un granito de arena, ofreciendo nuestros servicios para el embellecimiento de nuestra institución. Como podemos observar pues la infraestructura del hospital está un poco deteriorada y queremos colocar un granito. Cada funcionario, cada persona que hace parte acá de la institución se suma hoy a esta Pintatón. Queremos embellecer y esa es parte como de la verdadera esencia del hospital. Queremos tener una institución bonita y bien pintada. Queremos que todos nuestros usuarios se sientan bien en la parte de infraestructura física del hospital. Esta jornada de limpieza y embellecimiento se llevó a cabo durante este fin de semana.